Recuerdos que erizan la piel y que mejor que contado por uno de sus protagonistas que han ganado todos y que siempre es un placer hablar con él, que es un amigo de la casa además, ¿no? Que él abre, ni golpea la puerta, abre la puerta y entra, porque es un amigo de la casa como es el Ruso Rivolzi. Ruso, como siempre, bienvenido a Boca de Selección. ¿Cómo estás? Fernando Presti te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien, Rusito. Nosotros nos adelantamos al festejo de mañana porque siempre digo, en esta época de maldita pandemia, uno lo que tiene de lindo es poder recordar viejos momentos e históricos momentos, por más que no terminen en 5.000, viste que siempre se celebra 20 años, 15 años, no, ahora estamos celebrando todos los años, no importa si cumple 42 o 41 o 43 como mañana cumple la Copa Libertadores del 77. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza de haber ganado esa Copa, Ruso? Y lo primero, a ver, es muy emocionante pensar, recordar esos momentos, porque fue un camino largo, donde primero logramos el bicampeonato, después todo el deseo, el sueño de Vincha, con la primera Copa Libertadores, el sueño enorme que tenía Alberto J. Armando, todos nosotros, compartir con el Vincha esa primera Copa Libertadores. Y realmente, como decía vos, son muchos años que pasaron, casualmente hoy pasaron, con el tema de los 43 años, entonces dice Paul, y bueno, de repente ver a Marito, al Chino, a Pancho, bueno, a todos los muchachos, ¿no? Un recuerdo, ¿no? Yo digo que son emociones donde te separa la razón, ¿no? Porque no podés razonar, no podés tomar conciencia firme, porque son sensaciones únicas, únicas. Y después de tantos años que pasaron, uno reviene, yo también lo recuerdo de todo lo que uno vivió, de que éramos jóvenes, de toda esa alegría que la compartimos con el Vincha. Así que bueno, será que uno también se está poniendo viejo. No, no, mira, para mí viejos son los trapos, y yo creo que es un estado de ánimo la edad en eso, ruso, porque además siempre hay que tratar de estar bien, ¿no? Vivir a pleno la época que te toca, como me estás contando vos lo que fue en ese momento, una final realmente para uno que, yo era muy chico, así que prácticamente no la pude ver ni recordar más de lo que me cuentan ustedes, debe haber sido algo realmente para el infarto, como dices habitualmente, tener que desempatar, y de la manera que se desempata frente a Cruzeiro, ¿no? Una final de Libertadores, ni más ni menos. Y fue una final, sí, contra un equipo muy bueno de Cruzeiro. Cruzeiro venía de ser campeón de la Copa Libertadores, que ganó arriba, en el 75, perdón, fin del 76. Y tenía muy buen equipo, seguro, y aparte un equipo brasileño, en esa época, como los equipos uruguayos, porque, a ver, tenemos que saber y entender que ante la Copa Libertadores entraba el campeón y el subcampeón, nada más. Nada más. Es decir, los dos mejores de cada país. Y, bueno, jugar contra el Cruzeiro no fue fácil. Si bien ganamos la gancho de Boca con gol de Totti, y parimos 1-0 con gol de Lini, iba allá un gol impresionante, un tiro libre, espectacular. Y después, bueno, venía la definición ahí en Uruguay, que en el partido pudimos haber ganado, o merecimos, no mucho, no por un porcentaje enorme, pero cada vez hicimos un poquito mejor las cosas. Pero, bueno, vino la definición de la penal, y encima del primer penal de Roberto, que pegan el palo, ¿no? Claro, claro. Y siempre uno le destacaba al Toto las previas, las charlas previas a un partido. Por lo menos lo que venimos charlando y recordando, cada vez que se da este tipo de aniversarios. ¿Vos reacordás lo que fue esa charla allá en Montevideo, en la antesala al partido, la última arenga del Toto? Sí, Juan Carlos tenía... A ver, Juan Carlos era un adelantado. Yo digo que era un técnico que estaba en todos los detalles, en lo táctico, en cómo jugaba el rival, las falencias, las virtudes, por dónde atacar, cómo defender, realmente era un hilo abierto. Y siempre, y siempre, en la charla técnica, contra un rival, siempre tenía cosas muy rituales del rival. Siempre. Y ese día, ese día, antes de Uruguay, en Brasil, nos pidió, por favor, que no hagamos full fuera del área, que lo evitemos, porque estaba en el niño, que le pegaba la pelota, yo creo que uno de los mejores, uno de los mejores, yo vi cómo le pegaba la pelota. Y nos insistió bastante. Y bueno, hicimos un full y vino el gol. Y cuando fuimos a Uruguay, cuando fuimos a Uruguay, él tenía gente que trabajaba con él, y averiguan que en el niño venía con una fatiga muscular. Mirá vos. De Brasil, para Uruguay. Y entonces, en la charla técnica, había toda la charla técnica, que insistió, insistió, en que le empezáramos a meter pelotazo a Darío Felma, a la espalda de Neliño. Y Darío era un tipo muy rápido, muy, pero muy rápido, veloz. Bueno, y empezaron los pelotazos atrás, de la espalda de Neliño, y Neliño a veces corriendo de atrás, y a los 20 minutos se desgarró. Y era uno de los jugadores que pateaba los penales. Es decir, son detalles que, si bien no es, en líneas generales, vas a ganar un partido por un detalle, pero sí lo podés ganar. Cuando un partido es cerrado, cuando un partido es parejo, ese detalle te hace ganar un campeonato. Claro, sobre todo partidos de este índole, ¿no? Que definen, como decís vos, un torneo como es la Copa Libertadores, en donde al mínimo detalle tenés que aprovecharlo. Son partidos que tenés que aprovechar hasta el mínimo detalle, y son partidos que tenés que achicar muchísimo en margen de error, mayor concentración. Porque se define, en una jugada se puede definir o en una pelota parada, o en un descuido, en una desatención. Y nosotros teníamos un equipo muy atento, ¿no? Y el que no estaba atento venía la puteada. Claro. Eso era clavado. Entonces era un equipo, viste, fuerte, duro. Por eso me gusta preguntarte, Ruso, que tuviste la experiencia de tener a tipos como el Toto Lorenzo, como técnico. Yo creo que hay técnicos a lo largo de la historia, no solo de Boca, de la historia en general, que siempre es bueno saber un pormenor, una intimidad de lo que era la antesala de un vestuario. Y uno de esos, sin ningún tipo de dudas, es el Toto Lorenzo, que contase estas anécdotas del detalle en el que estaba, en donde hoy todo parece tan fácil. Te metés en una computadora y aparece todo. Metés Google y aparece todo. Tipos como Lorenzo, como bien dijiste vos, un adelantado sabiendo las virtudes y los efectos del rival para ponerlo después en cancha y puedan ustedes hacer lo que el Toto les decía, ¿no? Sí, aparte no te olvides que en esa época no había la tecnología. Claro, claro. Era nula, era todo visual, ir a ver los partidos, mandar a una persona a ver los partidos, un informe, todo escrito. Había una visión futbolística de cualquier equipo del mundo. Era muy difícil. Pero bueno, él ven yo creo que... A ver, no creo, estoy seguro. Él vino de la Escuela de Europa. Claro. Y él siempre nos decía a nosotros, charlando en las sobremesas, ahí en la candela, que el ídolo de él y un poco el maestro de él, que él se fijó mucho, fue en Elenio Herrera. Elenio Herrera fue un técnico en Italia, uno de los precursores del Catache, ¿entendés? Sí. Entonces, vino con una escuela muy importante de allá de... Y sabiendo lo que era Boca, porque jugó en Boca. Entonces, tenía esa ventaja. Y después Pidillo, un tipo despierto, permanente, permanentemente despierto, Horacito Zamudio. Bueno, primero saludalo, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge, querido? Hola, amigo. ¿Cómo andás, Horacio? Bien. ¿La familia, todo bien? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, aguantando. Che, Jorge, mirá, repasando. En el partido de ida pasa una cosa muy particular. Habla un poquito más fuerte, Horacio. En el partido de ida pasa algo muy particular. Boca ataca el primer tiempo por orden de Lorenzo para el arco de Casparilla, que es lo que Boca no hace nunca. Boca siempre se guardaba para el segundo tiempo ese arco. Y ahí a los cuatro minutos hace el gol, Beglio. ¿Qué pasó en este partido que Boca no pudo aumentar el tanteador, Jorge? ¿No pudo? Aumentar el tanteador habiendo marcado el gol tan rápido. Lo que pasa es que, a ver, sí, el gol llegó rápido, pero tal vez a veces cuando llega rápido es cuando te puede confundir un poquito, ¿no? Yo digo que era un equipo, y vos lo viste, era un equipo que hacía un gol. Y nosotros nos basábamos mucho en el equipo, en el compañero, en la confianza que había. ¿Entendés? Era como que nos resultaba difícil pensar que nos podían hacer un gol. O supuesto que nos podían hacer un gol, seguro. Pero la confianza, lo que nosotros sentíamos como equipo, que era un equipo duro. Era un equipo difícil. Pero también tenés que contar, y tenés que, uno tiene que hablar también de la virtud del Cruzeiro. Porque era un equipo con buenos jugadores, con muy buenos jugadores. Y que, te vuelvo a repetir, venía de campeón de América. Entonces no era tampoco tan fácil. Yo creo que fue un partido de un esconde livianito, suave, ¿me entendés? El partido de 1 a 0, 2 a 1, ahí. Ahí. Y Boca pierde en ese partido a Pancho Sá por el resto del campeonato, es decir, por el resto de las finales. En el minuto 60 se va lesionado Pancho Sá, entra Pinocho Tesare, y Boca no lo tiene en los dos siguientes partidos, un jugador clave para la defensa de Boca. Y Tesare, sí, sí, tenés razón. Y fíjate vos en la casualidad, ¿no? El partido con el Borussia allá en Alemania también con Tesare. Tesare era un pibe, era un pibe, pero estaba bien rodeado. Yo creo que eso fue fundamental. Por el Chapas Uñé, por Permía, es decir, por Moussolo. Estaba bien rodeado. Y tenía condiciones, por supuesto, tenía condiciones. Y sí, le tocó y realmente respondió muy bien, ¿no? Y ahí te hago apelo a ver si te agarro con poca memoria. Boca jugó 13 partidos. ¿Cuántos goles decís que le hicieron a Boca? En los 13 partidos que jugó en esa Copa Libertadores. ¿Cómo, Horacio, que no te escuché? Boca jugó 13 partidos. ¿Cuántos goles te acordás que le marcaron a Boca en esos 13 partidos de la Copa Libertadores? Y mirá, primero te voy a decir, nosotros terminamos, salvo el partido en Brasil con Cruzeiro, que estaba muy invicto. Y habremos terminado con 3, 4 goles. Tres goles. ¿Cuántos? Tres. Tres en 13 partidos. Ninguno en la fase clasificatoria. Dos en ese grupo de tres equipos que jugaron después, ¿está bien? Cuando se jugaba partido y revancha, jugaban con Libertad de Paraguay también, ¿está bien? Y en la final recibieron un solo gol. Claro, por eso te digo que era un equipo que se sentía seguro, ¿entendés? Y ese detalle que vos comentabas muy bien, que recibimos nada más que tres goles en toda la serie, te da un poco la idea, un poco el convencimiento que teníamos nosotros que nosotros a veces haciendo un gol era difícil que nos hagan un gol, ¿no? Y en el partido de ida juega Pavón como volante por derecha. ¿Cómo fue esa alineación? A ver, ¿cómo se movieron en el campo, no? El equipo que jugó en el partido de ida, en la cancha de Boca, que Boca lo ganó 1-0, el 6 de septiembre fue Gatti, Pernia, Sá, que sale y entra Tesare, Mouz y Tarantini. Daniel Severiano Pavón, que después entra Héctor Bernabiti por él, Rubén Suñé, Marito Zanabria y arriba, Mastrangelo, Begley Feldman, un equipo hiperofensivo. Siempre, pero vos sabés que cuando uno habla de ese Boca y de Juan Carlos Lorenzo, que se habla mucho con poco conocimiento de que era un equipo defensivo, no era un equipo defensivo. Y si no, trasladate a la Copa Intercontinental con el mediocampo y la delantera allá en Alemania, con Salina, Suñé, Sanabria, Mastrangelo, Sandaño y Feldman. Lo que pasa es que era un equipo compacto, era un equipo seguro, era un equipo donde cada sector de la cancha siempre había una mayoría de jugadores de Boca. Es decir, numéricamente siempre eran dos contra uno, dos de Boca a un rival, dos de Boca a un rival en todos los sitios de la cancha. Y un equipo corto y un equipo solidario. Y ahí que era un equipo duro. Pero era ofensivo. Tal vez no teníamos muchas variantes ofensivas. Por ejemplo, pelota entre lateral y central para Feldman, porque era rápido, a la espalda del 6 para la diagonal de Mastrangelo, la subida del Tano Pernia, o de Beto Tarantini, o de Borbón, o la llegada, el acompañamiento más que nada del chino, o mío, o de Sanabria, esa zurda que metía los pelotazos atrás de la espalda del 6. Eran tres, cuatro cosas que las sabíamos perfectamente. Y el rival también las sabía. Pero se le hacía difícil controlarla. Y ahí, Jorge, y en la última que te hago yo, después te paso con Marcelo, el chino Benítez recién juega el partido de Montevideo. ¿Qué había pasado? ¿El chino estaba lastimado o una cuestión táctica del Toto? No, el chino estaba lesionado. Bueno, una gran pérdida para Boca, ¿no? ¿El chino Benítez? Sí, el chino fue un jugador extraordinario, fue un jugador de toda esa jerarquía como jugador, cuando se juzgaba con Toti, si bien la parte fea, entre comillas, la tomábamos con el Chapas Unidas y yo, pero él colaboraba también. El chino fue un jugador bárbaro, bárbaro. Para mí debió haber estado en la selección del Mundial 78, pero bueno, eso salía en el autocostal. Claro, no llevaban a nadie, Horacio. ¿Cómo? No llevaban a nadie, hermano. No, no llevaban a nadie de Boca, pero un jugador de plantísimo nivel. Era todo de River. Y bueno, nos lo dio Racing, que le dimos Malvernat, y nos dieron plata y el chino Benítez. Imaginate el negocio que hicimos. Claro, claro, vino Cacho Malvernat. Claro, fue Cacho Malvernat de Boca para Racing, que hace poco tiempo se retiró, y no sé si Boca le dio en ese trocero también a Racing. Y para nosotros vino el chino Benítez y plata, la verdad que hicimos un negocio. Pero bueno, te paso con Marcelo. Abrazo grande, querido. Chao, Horacio. Un beso a la familia. Gracias, igualmente. Jorge, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo te vas, Marcelo? Bien, bien, Jorge. A ver, siempre se habla mucho del Toto, de Gatti, de vos, de tantos, de esa gesta de la Copa Libertadores del 77. Hablame un poco, contale un poco al hincha joven, al que no tuvo la posibilidad de conocerlo, ¿cómo era el presidente de Boca? Ese personaje tan singular y tan particular, que a veces tenía mucha más dimensión que el presidente de la República. Hablame de Alberto J. ¿De Alberto J. Armando? Sí. Y Alberto J. Armando era un presidente, para mí fue un fenómeno. Bueno, yo lo conocí, tenía muy buena relación, me quería mucho, para mí fue un fenómeno, por personalidad, por conocimiento, porque mostraba que era hincha, mostraba, le salía el hincha, era un tipo muy inteligente, muy, pero muy inteligente, y sabía cuándo pararse de mano, sabía cuándo decir cómo vino una vez a la candela y dijo, nosotros en el 76 no habíamos arrancado bien, acordate que los primeros dos o tres meses nos costó hasta entenderlo al toto, y vino un día la candela a la una de la mañana, nos reunió a todos, que nosotros dijimos, ¿qué pasó? Nos reunió a todos y nos dijo, venía de Barrio Norte hasta la candela, San Justo, agarró, nos juntó a todos y nos dijo, señores, buenas noches, el último que va a apagar la luz va a ser Juan Carlos Lorenzo, buenas noches y que descanse, como queriendo decir que podíamos bajar todos nosotros y que Juan Carlos Lorenzo se quedaba. Es verdad. Esas son las cosas que te marcan de tipo de la personalidad de ti, ¿entendés? Cuando no había que pararse, se paraba. Y después era un tipo que te metía motivación siempre. Nosotros en la candela, los sábados, venía todos los mediodías, venía él, Mercedes, venían los dirigentes, y ahí, Borny, Nader, bueno, todos los dirigentes de esa época, y comían con nosotros. Y cuando terminaba la comida, el almuerzo, los días sábados, se paraba, se paraba, y empezaba a nombrar uno por uno el equipo. Y empezaba, el loco Gatti, el mejor arqueo que el show, que es, bueno, uno por uno, dándole manija y manija y manija todos los sábados. Era una cosa tremenda, tremenda, que también, a ver, es como que él también estaba incorporado a todo, al grupo, ¿no? Claro. Era la única forma de que lleguen esas cosas importantes. Cuando todos están integrados, tanto los directivos, el cuerpo técnico, los jugadores, el hincha, y esa fue una época que estábamos todos integrados. Claro. ¿Vos sentías que él estaba muy impresionado con el tema de los compañeros atradores? No te escucho. Digo, ¿vos sentías que él estaba muy impresionado con el tema de la Copa Libertadores? ¿Que Armando estaba presionado? Sí, si no, ¿lo sentías presionado a él, como que ya también tan obsesionado por ganar esa Copa? Sí, sí, era uno de los más que estaba obsesionado. Lo que pasa es que él siempre nos decía a nosotros que él, a ver, Pocah, le empezó a dar la importancia real de la Copa Libertadores, con él de presidente, y fue él el que empezó a... porque antes no la Copa Libertadores. Yo creo que San Lorenzo no había ido a jugar o le regaló la localía a un equipo uruguayo. Es decir, no, no, no había esas ganas, ese deseo. Y él, en el año 63, cuando pierde la Copa Libertadores con un santo, era el sueño de él. Era una obsesión. Sí, total, total, total. Claro. Y de este homenaje a los campeones del 77, a esa épica final, a cuatro días de una versión de la Copa Libertadores, donde Boca debuta el próximo jueves ruso, una Copa Libertadores muy distinta, muy diferente, muy particular. ¿Vos sos de la idea de los que piensan que esta Copa, que se reinicia ahora, se tendría que seguir jugando? Y es difícil, Marcelo, es una pregunta muy difícil. Es lo mismo cuando a veces me preguntan si tiene que arrancar el campeonato de la guía de acá o no. Es muy difícil, es en el día a día. Lo que pasa es que viene una orden de la Conmebol, que no sé si puede ser económica, no sé cuál es el tema por el cual la Conmebol no tolera nada. Es decir, si no te presentás, perdés los puntos. Entonces, bueno, hay que tomarlo como te la está presentando la Conmebol y, bueno, a mí no me cabe ninguna duda que una vez que empiece la semana que viene, cuando venga el partido, cuando empiece a rodar la pelota, listo. Uno se olvida del coronavirus, y hubo esto y lo otro, porque uno está concentrado en la Copa Libertadores. Pero que no es algo normal, seguramente no es normal. Y, Jorge, ¿cómo ves a Boca? Por supuesto que vamos a coincidir todos que Boca llega sin ningún partido, sin ruedo futbolístico, contra un equipo que viene jugando ya unos cuantos partidos en la liga local, y que tiene el ruedo futbolístico, pero tal vez la jerarquía compensa esa falta de ritmo futbolístico, Jorge. Mirá, yo digo que las contras que en estos momentos tiene Boca, que la tiene los demás equipos argentinos también, pero estamos hablando de Boca. Una de las contras es lo físico. Imagínate vos que no llega de la misma forma, físicamente, después de un parate de seis meses. Ahora, tiene a favor la jerarquía en lo individual. Tiene que hacer un partido inteligente. Tiene que buscar su ritmo, Boca. No ir al ritmo de un equipo que hace ocho o nueve partidos que viene jugando. Entonces son cosas que tiene que ser un equipo inteligente. Y después también una muy a favor, muy a favor, que es el equipo que prácticamente campeó. El que tuvo sus siete partidos extraordinarios, donde se logró el campeonato, eso es bueno. Eso es bueno para Boca, para Miguel, de contar con el mismo plantel. Se mantuvo el plantel, vinieron algunas incorporaciones, el agregado de Cardona. Entonces no hay muchas variantes. No hay variantes. Va a ser el... Pero tiene que jugar un partido inteligente. ¿Te gustó la vuelta de Cardona, Jorge? Sí, me encanta. A mí Cardona me encanta. Yo te hablo siempre de lo futbolístico, de lo que uno lo vio. Las condiciones, las características, me encanta. Es un jugador que tiene una pegada extraordinaria. Es un jugador que a mí me gustó y por momento lo vi. Esa sociedad con Fabra. Es un jugador muy criterioso con la pelota. Es un jugador que busca repartir los sectores. Es decir, repartir la pelota. No estar él apoderado del balón, sino jugarlo con una pegada que es extraordinaria. Así que yo le tengo muchísima confianza. Muchísimas. Algunos partidos que lo he visto a Cardona, que lo han tirado muy a la izquierda, pegado a la raya, y ahí yo digo que no. Ahí a mí en lo personal es una opinión, por supuesto, futbolera. A mí en esa zona no me gusta. No me gusta porque son esos jugadores que no pueden mirar al frente y girar la cabeza a la derecha nada más. Porque si giras la cabeza a la izquierda, te encontrarás con el palco, con la tribuna, con la platea. Entonces es un jugador para jugar en otro sector de la cancha, un poquito tirado adentro, y que tenga todo un entorno con compañeros. Ese es, yo creo que es lo que le sirve a Cardona. Me da la impresión, ¿no? Bien, Jorge, ahí te vuelvo con Fernando para redondear esta nota siempre. Le voy a hacer una pregunta, Jorge, si me permitís. Adelante. A ver, apelando tu memoria, Jorge. Habla más fuerte, Horacio, porque no te escucho. Apelando tu memoria, Jorge. Felman, Begrio, Mastrangelo y Pavón. ¿Está bien? Cuatro grandes delanteros de Boca. ¿Está bien? Sí. De todo el plantel, ¿quién fue el goleador en la Copa Libertadores y con cuántos goles? ¿De la Copa Libertadores? Sí, de la Copa Libertadores 1977. ¿Quién fue el goleador de Boca? ¿De los cuatro que me nombraste? No, 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 no. Yo te nombré cuatro delanteros, de todo el plantel. ¿Y habrá sido Mousso? Sí, Mousso, con tres goles. ¿Qué me gané? Un besito, Jorge. Un besito y un abrazo. Algo te podemos mandar después, Russo, qué sé yo. Ojo, ojo, ojo vos, Marcelo, con lo que vas a decir, ¿eh? Y aunque no te vea, aunque no te vea, creo que alguna vez más hiciste. Seguro. Ahora te mando una foto de Marcelo, de la parte de atrás de Marcelo. No, mandame la foto. Ahora te mando, escuchame. Mousso, con tres goles, increíble. Uno fue de penal a River, ¿te acordás? Sí. Que le pega las pelotas en el palo y la pasa, filió. En la cancha de Boca. En la cancha de Boca en el último minuto. Pero increíble que con esos delanteros como Mastrangelo, con Feldman, con Pavón y con Beglio, el goleador de la Copa Libertadores ha sido Boca, que ha sido Mousso, con tres goles apenas. Porque no era un equipo muy goleador el de nosotros, Horacio. Nosotros, a ver, se repartían los goles. Por supuesto, Mastrangelo, si entras a analizarlo al cabo de un año, de un campeonato, Mastrangelo ficaba primero. Pero después se repartían los goles. No había gente goleadora nata, ¿viste? Y bueno, con un jugador como Beglio, como 9, es obvio, ¿no? A ver, mucha gente no lo conoce. El paso de Totti no fue tan brillante en Boca, ¿está bien? De entrada estaba Juanchi Taberna. ¿Te acuerdas que Boca lo había traído y Taberna no anduvo? Pero Totti Beglio, que en sus inicios fue un deportivo español, tuvo un paso extraordinario por San Lorenzo. Era un jugador exquisito para la posición. Era un 9 de esos que sale, que rota, que juega, y que, bueno, permite que otros lleguen a la zona de gol, ¿no es cierto? Totti era, a ver, un 9 distinto. Un 9 diferente. Un 9 que si bien hacía goles, era un jugador que salía del área, y era un fenómeno. Era un número 10 cuando salía del área. Para los que jugaron en Boca, parecido al Tano Nobelo, ¿está bien? El Tano Nobelo, exacto. Gran jugador el Tano. Gran jugador el Tano. Esos jugadores que se distinguían, no por la cantidad de goles que hacían, sino por que habilitaban compañeros, etcétera, etcétera. Pero bueno, para aquellos que no lo conocieron, surgió con Ruski, Valledor, Beglio, Bilardo, en aquel deportivo español. Exacto. ¿Está bien? Sí. Y después, bueno, todos sus jugadores se fueron vendiendo a diferentes equipos, sobre todo Bilardo y Beglio, son los dos que más trascienden. Y Beglio ya llega a Boca sobre el final de la carrera, pero era un jugador sinceramente fantástico. Grande jugador. Ruso, para ir cerrando, vos sabés que a lo largo de la charla que tuviste con Horacio, con Marcelo, y a lo largo de estos meses y domingos que hemos hablado, como te dije, no recordando, escucho la palabra epopeya, gesta, digo, en momentos que no había internet, no estaba todo globalizado, nadie podía ver los partidos, digo, ¿eso hace que hoy se le haya quitado un poco de valor a todo lo que ustedes consiguieron? O mejor dicho, si esto lo hubiesen conseguido ahora, ¿hubiese sido otro cantar, otra historia para ustedes? Mirá, yo pienso dos cosas. Primero, el orgullo de haber participado de ese plantel y haber ganado la primera Copa Libertadores de Boca Juniors. Para mí eso. Y lo segundo, que va a la par de lo que te decía recién, lo segundo es el cariño y el respeto que nos brinda el hincha de Boca. Tal vez más el que está cerca de nuestra edad que los pibes. Porque es por lógica. Los pibes, tal vez, seguramente, vivieron la segunda etapa, pero no te lo quita nadie. Esa alegría es interna. Esa alegría yo la voy a llevar por siempre hasta mi último día. Y tal vez es dificilísimo de explicar. Es difícil de explicar las emociones que uno sintió. ¿Entendés? Porque está fuera de toda razón. Entonces me quedo con esas dos cosas. Fui partícipe de la primera Copa Libertadores de América. Y partícipe de la primera Copa del Mundo. Y partícipe de la primera final en la historia con Rivas. ¿Qué más puedo pedir? Y me puse la camiseta de Boca. Todo eso lo gané con la camiseta de Boca. ¿Qué más puedo pedir? Listo. Con eso me basta y me recontra sobra la respuesta, Ruso. Como siempre, el placer de hablar con vos hoy, de estar y que estés con nosotros, acompañándonos en estas tardes de pandemia, de cuarentena, que no terminan más. Así que se hace más o menos escuchándote, Ruso. Gracias a vos. Un beso bueno para Marcelo, para Horacio. Y el capitán que está durmiendo. Anda con sus cosas, el capitán. Ahora va, viene, va, viene. Seguramente aparecerá nuevamente. No, debe estar haciendo un siestero los domines. Mientras no se abotone con nadie, está todo bien, ¿no? Sí. Capaz que se abotone y no lo saca nadie. Un abrazo grande a todos. Igualmente. Igualmente. Ahí estaba, el Ruso Rivolsi.